A la pinta de que nos salimos de esta, o sea que probablemente en cuanto a la inmunología de gen paz, el páncreas funciona, respirará y funcionará a demanda sin problema, que ya lo está haciendo en cierta medida. Entonces, bueno, pues ¿hacemos algo para el páncreas? Mira, el único resonador que ponemos es el 4 de bazo, el punto low, pero no lo estimulamos, solo es para que siga llegando energía, pero no como queremos que responda, queremos que no se dañe, nada más. Y el punto alarma, de bazo. ¿Bien? Y luego sí, todo tratamiento de inmunología, vamos a 12 de redmig, a inflamación, a cerrar barreras para que no entre más león 5GC, a quitarlo de la alimentación, y a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, vamos por 12 de bazo, 25 de estómago, 4 de redmig, 13 de hígado, lo digo rápido y ahora explico un poco. 4 de sanchao, está explicado cuando hablamos de la diabetes de tipo 2, todo esto, ¿eh? El 4 de sanchao, el 8 de sanchao, en este caso por ayudar a la respuesta de tolerancia inmunológica, el 7 de corazón, hola, y el 3 de riñón. Se ha acabado, no hacemos otra cosa, ¿eh? Y vamos, vamos a poquitos, pero el hombre cada vez está mejor, 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 con más vitalidad. El día que le dijimos, tienes que ir al gimnasio a entrenar en ayunas, en ayunas, que soy diabético, pues por eso, no, no, pero tendré que tomar algo, a mí me pega un bajón que no puede bajarte. Le explicamos cómo funciona la fisiología y que el azúcar va a salir del hígado, que no tiene que preocuparse, que no puede tener un bajón si no desayuna, al contrario, es cuando no tendrás bajones. Entonces, el hombre lo hace así y flipa, claro. Tiene, la insulina la tiene a 74, perdón, la glucemia la tiene a 74, cuando se levanta por la mañana. Esto es estar muy bien, ¿eh? Se pone cuatro unidades porque come y se las va poniendo porque todavía hay cierto miedo, pero si pasas la noche y te despiertas por la mañana, cuando ya nos despertamos y empieza a subir un poquito la glucemia, porque sube el cortisol y tenemos que despertarnos, y está a 74, esto es una maravilla. O sea, después de hacer deporte, le sube a ochenta y pico, noventa, ¡basta! Esto está muy bien, o sea, está muy, muy bien. Si le sube a eso es que hay un control que está ocurriendo sin que se ponga unidades de insulina. Sabemos que hay una producción de insulina dentro de que, en principio, no debería haber. Y así va, o sea, está muy bien, muy bien para lo que hemos visto de cómo vino el primer día, ¿no? Y el tratamiento va encaminado a esto. Entonces, los resonadores estos son, insisto, como ya está explicado, los que estáis escuchando, está en otra clase que se llama Diabetes 2, de tipo 2. Entonces, está explicado largo y tendido los procesos, esas células que mucha gente no conocía que existen, que se llaman células de cáfer en el hígado, y que son glóbulos blancos que migran y que se infiltran y producen resistencias a la insulina, muchas cosas así, y que son, esto es parte de nuestro problema. Resolver este proceso de resistencia porque es el que sí que nos va a mantener en el futuro la no necesidad de unidades de insulina. Y que a poco a poco se quede, a lo mejor, en la parte de resistencia con metformina por parte del hospital y que en el futuro ni tan solo eso, que estará muy bien, porque el hombre se esfuerza mucho por hacerlo bien, y lo hace bien, y está muy bien, ¿vale? Entonces, como lo principal es el determinar de dónde viene el problema. Si sabemos de dónde viene el problema, podemos hacer. Y valorar, ¿es viable o no es viable? ¿Qué podemos esperar? A él nosotros, yo le expliqué muy claramente, porque era lo que pasaba, si conseguimos que tu inmunología deje de reaccionar a esta sustancia que se está encontrando allí porque ya no está, o porque se ha hecho tolerante, tú sales de la diabetes 1, sin problema, no pasa nada, te saldrás. Si el páncreas ha aguantado y queda algún islote que está a funcionar, funcionará. Y luego es regeneración y ya está. ¿Eso es posible? ¿Es posible si pasa esto? Si no pasa esto, pues no. Pero es nuestra idea, no vamos a tratar tu páncreas, tu páncreas no nos importa. Nos importa a quién se lo está comiendo, que es tu sistema inmune. ¿Sí? Entonces, siempre que es diabetes de tipo 1, no tocamos el páncreas. No, siempre no. Cuando es diabetes tipo 1 y ha dejado de funcionar, ¿por qué ha dejado de funcionar? Porque hay un, por algún, no sé, ahora mismo a veces pasan estas cosas, ¿no? Así, entre comillas, con estimulación del páncreas ya va. Cuando hay un proceso de resistencia en la insulina, también es conveniente estimular a un control de la insulina porque hay una fatiga pancreática. Desde la medicina china debemos llevar energía al páncreas para que pueda revitalizarse otra vez y pueda mantener una dosificación de insulina alta, que es lo que demanda el cuerpo, hasta que vaya bajando esta falta de sensibilidad de las células a la presencia de insulina. Y entonces necesitará menos producción. Pero aquí debemos estimular. Entonces, en estos procesos se suele utilizar el 8 de bazo, el mismo 8 de bazo que hemos dicho antes, pero no puntura solo, sino que aquí sí que estimulamos y lo dejamos en tonificación. Y entonces ya reacciona. El 8 de bazo, el 2 de bazo utilizo yo mucho para esto también, cuando quiero que vaya viendo el 4 de bazo, depende de cómo está el resto de la persona, por decirlo así. Esta mañana ha venido una paciente, por ejemplo, porque tiene dos o tres vértebras aplastadas de la espalda, no he podido ver los informes porque no los ha traído, los trae el próximo día, es una señora de 80 años, así. Y claro, tiene unos dolores muy grandes, pero viene con un CEPAP, con una máquina, con un respirador, porque tiene una deficiencia pulmonar, tiene insuficiencia cardíaca, tiene no sé cuántas cosas me ha dicho, un montón de cosas. ¿La podemos tratar con una ciática normal? Sí, pero tenemos que ver hasta dónde el cuerpo puede responder. Entonces, puede ir muy bien solo tratando la ciática, no la ciática, esta es la que menos nos importa, sino tratar la inflamación allá, en la zona de las vértebras aplastadas. En cuanto baje la inflamación allí y bajando la irritación del nervio, ya está, ya se encontraba mejor. De hecho, se encontraba mejor después de la sesión y no hemos hecho nada en especial, si era la primera, ¿no? Bueno, sí hemos hecho algo especial. Que como nosotros tenemos la política de que a partir de 75 años no cobramos a los pacientes, pues eso ya ha hecho mucho. Se ha sentido tan bien. El marido que venía con ella se ha emocionado el hombre porque decía pero si es que ella no cobra nada y yo tengo una pensión de 600 euros y tengo que pagar no sé qué y no sé cuánto, dice. Y yo veníamos aquí porque nos han dicho que podría usted aliviarla, pero si encima nos dice esto, esto... Y el hombre se emocionaba, ¿no? Y la mujer no podía ni hablar. Bueno, pues ya, esto ya es la terapia. Ya hemos ayudado mucho. Le ha pegado un subidón aquí de serotonina estupendo para que calme el dolor. Esto es un truco, por ejemplo, también. Cuando hay un dolor por todo el cuerpo generalizado, subir la serotonina periférica, la serotonina periférica... ¿Sabéis una cosa que se llama sustancia P? Sí. La sustancia P es lo que hace que duelan las cosas. ¿Bien? Es una sustancia que es un neurotransmisor, es una sustancia que aparece en el tejido y que irrita el nervio. ¿Bien? Entonces, la rama nerviosa que haya, pues se irrita y produce lo que conocemos como estímulo de dolor, que se detecta como dolor. Sustan Pi. ¿Bien? Ahora, esta sustancia es dependiente de serotonina. La serotonina, cuando se junta con la sustancia... La sustancia Pi, la sustancia P, se inhibe y no produce dolor. Entonces, la serotonina periférica... La sustancia P se está produciendo todo el rato. Y a veces, cuando se empieza a acumular en gran cantidad, por procesos inflamatorios, produce dolor. ¿Bien? Entonces... Pero si nosotros aumentamos la serotonina, lo que hace es que el dolor baja. Y aquí vienen los... ¿Qué resonador usamos nosotros para aliviar dolor también? Ya hemos dicho el 60, pero otro que es analgésico por excelencia y que produce una analgésia generalizada... Exactamente. El 4-intestino grueso. ¿Y qué vector sabemos nosotros que sube la serotonina en el cuerpo? El vector del intestino grueso, en general. ¿Bien? Ya no solo por... Recordad que podemos ver las cosas desde la parte energética. Es el punto yuan del intestino grueso y pega un pepinazo de energía que cuando aumenta la energía produce analgésia. Se adormece el cuerpo. Sí, pero ¿por qué se adormece el cuerpo? Fisiológicamente, ¿qué está pasando? Pues entre otras cosas, sube la serotonina. ¿Bien? El control de serotonina y dopamina del cuerpo a nivel periférico lo hace el yang min, estómago e intestino grueso. Estos dos. El canal unitario de intestino grueso y de estómago. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes... Imaginaos, tenemos un paciente que le han... Bueno, tiene ansiedad y depresión. Y los antidepresivos que se suelen usar son recaptadores de serotonina. Pero cuando a una persona le da muchas vueltas a las cosas en la cabeza, que es cuando estamos en estos procesos que falta serotonina, ¿en medicina china qué solemos utilizar muy habitualmente? ¿Qué canal? Los vectores de la Tierra. Muy común. Vazo y estómago. Decimos obsesión, vazo. Pero hay un resonador de estómago muy típico que usamos para que deje de dar vueltas a la cabeza, que es el 36 de estómago. ¿Por qué? Tiene un nombre fantástico, la Divina Indiferencia, o su salir, las tres distancias, pero como nombre típico, tradicional, también es uno de los puntos demonios, por ejemplo, ¿no? Pero es la Divina Indiferencia. El 36 de estómago sube la dopamina de una manera estupenda, pero también sube... Para que suba la dopamina tiene que subir la serotonina. Los dos trabajan, todo el vector entero de intestino grueso y estómago, en el control de serotonina-dopamina. ¿Y dónde produce la subida de la dopamina? ¿Por qué la produce la subida de la dopamina al 36? Porque produce una reconexión por la subida de serotonina en la producción de dopamina de tipo 2, entre la zona del hipocampo y la zona prefrontal, que necesita un tipo de dopamina muy concreto, que es la 2. Tenemos la 1. Cuando no tenemos suficiente serotonina y necesitamos encontrar una solución ya, que es cuando nos obsesionamos con que no encuentro salida, no puedo ir más allá, y empiezo a agobiarme, 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 y empiezo a tener ansiedad y depresión y así, ¿no? Pues esto es porque no tenemos suficiente serotonina. Aquí nos dan un recaptador de serotonina. Floxetina, paroxetina, todas estas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que generamos una dopamina que es dopamina tipo 1 y esta nos deja anclados en un bucle en el hipocampo y esto supone, a hipocampo y a middela, y esto supone un montón de pensamientos que no puedo controlar y un montón de emociones que no puedo controlar y no me llevan a ningún lado y no puedo salir de ahí. Y fisiológicamente lo que falta es conectar a la zona prefrontal, que es la que me va a decir por aquí, ¿bien? No podemos tomar una decisión porque no conecto, ¿bien? Entonces el 36 de estómago permite conectar, producir la dopamina tipo 2, ¿bien? Siempre y cuando haya suficiente serotonina. Si no, tampoco lo hace, ¿bien? Entonces, tenemos ahí un proceso de reconexión que viene muy bien, hay otros resonadores que también ayudan porque hay que combinarlo con el intra, también, ¿vale? Y también hay otros tipos de subidas de dopamina para otras funciones, que hace el 8 de riñón, que también hace el 9 de riñón, que también hace el 36 que hemos dicho, también el intestino grueso, el otro sous alí del intestino grueso, también incide ahí, y siempre con el intra, ¿bien? Para que haya una respuesta a la zona prefrontal. Y, bien, la cosa va muy bien, ¿vale? Va muy bien, si hay posibilidad. O sea, si tenemos una fatiga serotonérgica de la hostia, no. Pero si no, sí. 36 de estómago, en el estímulo de producción de dopamina, también estimula la producción de dopamina en la sustanigra del cerebro, que es la que se encarga de producir dopamina para el movimiento controlado. Nosotros no temblamos porque está inhibido esto. No es porque hay algo que produce esto, es porque esto no se produce, porque hay algo que lo inhibe. Y esto es este área del cerebro. ¿Bien? Produce mucha dopamina, y produce dopamina aquí. Se llama sustancia negra, ¿por qué? Negra. ¿Y por qué es negra? ¿Qué hace que cambien las cosas a color negro en nuestro cuerpo? Y hago así en la piel, porque hay mucho ahí. La melanina. Esto es lo que hay ahí. Un montón de melanina. ¿Bien? El problema de las personas con Parkinson, la luz. Porque el estímulo de luz hace que todavía produces más melanina y mal funcionamiento en la sustanigra. Mira tú. ¿Bien? Entonces hay que hacer controles ahí. Y el 36, cuando una persona viene con el temblor, si sube la dopamina en esta zona, deja de temblar, porque ahora el cerebro sí puede inhibir el movimiento incontrolado. Entonces, cuando tú te pones a estimular el 36 de estómago, si has abierto puerta para llevar allí, ¿qué significa abrir puerta? Pues que hemos estimulado el proceso de respiración celular de las neuronas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues llevando oxígeno y nutrientes. ¿Quién lleva los nutrientes en general? ¿La energía ion de nutrientes? Pues el estómago. Principalmente. El bazo, el estómago. ¿Qué pasa si mi quantities eran más suave? No, no, no. Gracias.